Botella Pero yo no puedo Hacer sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos Me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos Y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas Contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz Botea tras botella Y ando tomando pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo en todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Y hasta te escribí un CD Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Pero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Desde hace tiempo Desde hace tiempo Desde hace tiempo ya nada es igual Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Por ti Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no miran? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no miran? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Oh, ah, ah, ah ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente, vieron que fío se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo no, si sufre un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Y los labios tú te muerdes Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no mirarás Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no mirarás Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay, ay